hoy vamos a jugar vale mi carrita hecha ya para fargan y braster vale ya se la ha pasado y la van a jugar dentro de la semana que viene la van a jugar y chicos quiero deciros yo que sé porque si vosotros mejores muchísimas gracias vale muchísimas gracias por mis suscriptores de verdad soy los mejores chicos el próximo director de fortnite vale y sacando mi careto mi carita vale todo sexy puesto chica la guerra para fargan vale para que lo sepáis ya me he caído ya que sí a ver que quito la radio tú que me raya o la pongo yo que sea para el vídeo a ver si os gusta la carrita chicos y hicimos la carrita guapitones de verdad chicos soy lo mejor vale de verdad yo sin esto por subir un par de vídeos yo no sé que voy a hacer un yo es una gran persona yo sé cómo puede gustar mis vídeos de manos aunque ahora mismo no sé mi canal no tiene mucho apoyo vale el último vídeo que subió comprándome de un nuevo día y 60 visitas llegaba a ley siempre hemos llegado 200 o 300 visitas a ver que podíamos ser siempre tenía muchísimas visitas chicos ahora lo que pasa para salud perfecto no sé si este vídeo luego se abre la caja la caja fuerte y en vez de coger el partner cojo visitas sabes que bueno y la gente se suscribe de verdad el chico porque no sé yo sin vosotros chicos verdad son los mejores de verdad soy soy muy bueno me apoye un montón me gusta mi carrera como juego como yo sé de todos chicos soy lo mejor de verdad dentro de ellos hace dos semanas no hace dos meses hecho yo nunca voy a llegar a los mil ellos yo nunca nunca y ahora mira me veo ya con mil dos con mil dos o tres suscriptores ya soy los putados no chico de verdad soy el prate que me quedo todo ahora pero mejor el chico de verdad y provecho si con las piezas mil a dar un directo lo haré el sábado domingo vale no sé cuando me dé la venada lo haré de fornay vale no sé si lo haré de fornay o lo haré creando no sé ya y abre ya para decir usted estoy todo concentrado valiendo me creo que es expuesto la carrera de barracan chicos estamos jugados para la carrera vale para que lo sepáis es una carrera original vale en ninguna parte es copia de nada chicos ya lo habéis visto ya aquí por la estudia de demás esto mismo ahora mismo para mí es original pero bueno ahora dirás hostia esperate que estoy un poco maleta aún ahora dirás hostia si esto yo lo he visto desde el 023 esto sí maxi al interior de mi 3 de estos tenéis mis carreras locos esperate que esto no me lo paso loco eh a ver willy por favor vale perfecto vete para atrás uy 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 espérate espérate a ver si me pongo esta cámara soy la misma tío willy 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 no me lo puedo pasar andando porque me lo paso andando en toda esta parte no me lo paso andando chicos esto se ha bugueado vale se ha bugueado pero eso puede pasar chicos a ver me lo paso me lo paso me lo paso a ti 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 ah no no me puedo pasar porque hay un salto me cago en todo tío dime que llegas en salto gordo corre corre salto salto chico pues me lo tengo que pasar si o si vale no sé no sé no sé por qué no me deja pasarme eso chico no sé por qué a ver creador no te buguees y déjame pasar por favor lo pido es que ni derrapa a toda la mierda de coche este eh a ver por favor por favor lo pido métete métete por agujero achu ah que no se quieren meter por agujero ahora bien te han metido por agujero loco me hace por meterte me hace por meterte por agujero tío pues chicos de verdad soy los mejores de verdad no sé soy soy los mejores de verdad uy era la caja por encima loco rompe esto ah no se rompe perfecto por eso chicos la carrera vale es la séptima que le creo vale a Fargan es la séptima la creo si es la séptima sí es la séptima séptima porque la sella se la cree ya también era de pantos ¿sabes chicos? para que no sepáis si quiero decirte por lo comento si quieres que haga el directo de los mil vale de GTA? tirando careras para Fargan o de fornite dichime pudo comentándatelos vale uuuyuuyuyuy Sideki uuuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy vale a ver a ver esto chico para mi es lo mas chungo de la carrera vale pues su pp por ejemplo voy por aquí me caigo me caigo frena, frena... vale... vale... Vale, no doble, no doble Ya se ha algo doblado, ya se ha algo doblado Tío, de verdad que asco Me lo pasa andando chicos, a ver si me lo puedo pasar Lo que no me pasa a mi tío No me lo pasa Pues puedo hacer la guarra tío, dime que puedo hacer la guarra Por favor, esto es muy difícil Willy, puedo subir aquí Oh, puedo subir aquí Chicos, si, estoy haciendo mi carrera Y la guarra, vale, porque hay cosas muy difíciles Para mi, yo soy muy malo aún No, no puede ser, no puede ser loco tío La suerte que tengo, loco No puede ser, de verdad No puede ser chicos, no puede ser A ver si se carga por favor, vale No sé chicos, eso te hicimos para el PC de 1000 La cara la voy a sacar igual, vale Pero hicimos para el PC de 1000, que quieres que suba GTA o Fonite Que lo juego todos los días Obviamente no lo juego, pero bueno Ay, de verdad tío GTA, GTA No me cansas tío de jugar No te cansas tío de bugarte loco De joderme la vida tío Gracias por quedarte bien, gracias por Dios A ver, perfecto, perfecto No te dobles, no te dobles Ya está Ya se dobla el puto coche tío Muchas gracias coches GG GG por tu tontería, loco Chico, decime si es el... Que coche de compacto, vale De los mini Que gustan más El viroso, el pantu Para mi el viroso es mejor que el pantu Pero bueno Para mi el pantu es una puta mierda Pero como Ya le tengo ya cariño ya chicos No sé Vale, perfecto No te dobles por favor Ya se ha doblado No te dobles por favor Vale, llega, 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 llega Y ha llegado Sube el pantu Me cago en el pantu tío Chico, el pantu tiene Nada de fuerza De verdad No tiene nada Nada de fuerza A ver Chico, lo siento Si vídeos se hacen muy largo Vale, que no quiero cortar y nada Vale No quiero hacer cortes y nada Chicos Para que sepáis La carrera Lo guapa que es Vale Y original Porque original esto Es como esto Como no A ver si lo voy a romper Y se queda aquí Yo pensaba que esto se movía ¿Sabes? Madre Me lo he puesto aquí para joder Pues se queda aquí Pues se queda así, loco Vale, a ver Aquí Caigo bien No, no, no No caigo bien ¿Cómo no? El juego tú me trolea Chico Voy a poner en el título Probando mi prueba de carrera El juego me trolea ¿Cómo no? Y pasa esto Voy a poner y pasa esto Lo que se va a poner un poco de clip De el poder Porque yo sé que yo tú vas con el clip Voy a poner Juego mi carrera Y pasa esto Empezar mis suscriptores Gracias por los mismos Gracias por los mismos Chicos Te voy a poner eso Chico el título ¿Vale? A poner el juego Mi carrera Y pasa esto Lo voy a poner Es que me juego Y pasa esto Sí, pero en mayúscula Y pasa esto Y lo pondré en el tono Es que el B Pasa esto Tío Carrerita Por favor Por favor Y voy a poner Y pasa esto Y borro Y borro la carrera Madre mía Tengo más de 40.000 Vistas No, eh No Me caí Si lo hago despacito Sobre esos besitos Chicos ¿Qué pasa? ¿Pasará algo? ¿O no pasa nada? ¿Pero por qué me tiraste a la izquierda? Antes no me tiraste a la izquierda Con el creador Loco En el creador Tú me tiraba Reste y directo ¿Sabes? Ahora me tiraba Doblado Y O sea Como un porro Todo el resto A ver Espérate No, no Tú no te finas Juega Tela tú Quizás ¿Vale? ¿Vale? He llegado Y me lo paso Tío A ver Tú Bum Bum Vete Que me vas a molestar Lo que me vas a joder Todo Ahí estamos Vete Vete De aquí Vete No quiero verte Vete Uh Madre mía Chicos Estoy todo concentrado ¿Vale? Y también Chicos Si que El sábado Domingo Cuando creen Cuando creen La carrera O cuando juegan Forne Me pueden decir Preguntas Y respuestas Va a ser como un tipo Preguntas y respuestas ¿Vale? Sacando mi careto Los sexy Que soy chicos ¿Vale? Vamos a intentar Chicos Este video Llegar a los 40 Likes ¿Vale? A los 40 Ya sé que me he fumado Algo Pero es que hay videos Chicos Que han llegado A 50 likes ¿Sabéis? Como ya Si No Me comió Mi troleada Loco He puesto Y un tubo Si Un turbo Un turbo Ahí para joderlo Para joderos A ellos Y me jodió Yo A ver Lo jodele Lo jodele Lo jodele Que bebe Que bebe Como los chinos Chicos Me dice Joderé Dide Jodele Lo jodele Muchos chicos No Está increíble ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa loco? Sube Si que me voy a callar Vale Me voy a concentrar aquí En esta parte Porque en esta parte Es lo peor que me pasa En mi puta vida Loco A ver Salta Perfecto 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 Si que de verdad Soy los mejores De verdad Y aunque diga Chicos Tú quise Tienes ya Mis suscriptores Hostia Para que voy Para la izquierda Habrá un hater ¿Sabes? Porque yo tengo Hater O sea Chicos Tengo Muchos Hater Y mira Tú quise Tienes Mis suscriptores Ya puedes Cobrar Ya ¿No? Yo Yo No Cobro Bueno Cobras Así que puedo Cobrar ¿No? Pero tengo Que tener Diez mil Visitas Las tengo Sabes Pero tengo Tengo Que tener Cuatro mil Horas Y demás No sé No sé Como va Eso Chicos Yo En youtube No hago Por dinero Vale Lo hago Porque es mi Hobby Y porque Quiero que la gente Vea lo que le hago Lo que le gusto Yo que sé No sé Chicos No sé A mi me gusta Hacer esto Porque es mi Joven Hay mucha gente Tú que subes Te Che ¿Por qué Yo no Sabes Empecé Jugando Unas Partidas Muerte Mi Primero Yo tenía Más 80 Visitas Ya loco Yo Como yo Soy creador ¿Sabes? Que le voy a crear Carrea A Frank Y a Braster Boom Y ahí has llegado A los mil Suscriptores Gracias a Frank Y a Braster Aparcado A ver Tú Iron Man Tú Estos son Iron Man ¿No? Ah No Sí Sí Es esto Sí Se va a tomar Por culo Y así Llega Chicos A los mil ¿Sabes? Yo que sé Gracias A Duster A Jose A Spargan A Braster ¿Sabes? Y a vosotros Chicos Porque vosotros Me inscriben No sé Vosotros Sois los mejores De verdad Es que No me cansáis De decirlo Chicos Soy los mejores Los mejores Los mejores De verdad Si crees Chicos Que suba Trucos También De 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 Cómo Consigui Tineros En GTA Uff O algo ¿Sabes? Porque yo tengo Mucho dinero Yo tengo A ver Si me sale Aquí el dinero Tengo Veintipico Minutos ¿Sabes? Y a mí Esto Me la pela Yo estoy aquí Por ello Tampoco En GTA Yo en GTA Tengo mucho dinero ¿Sabes? Pero me da igual En GTA Me importa más Fornets Chicos De verdad Ahora mismo Chicos Voy a subir Más videos De Fornets ¿Vale? Porque yo sé Que GTA Ha muerto Lo sé Que GTA Ha muerto ¿Vale? Pero voy a subir Más videos De Fornets ¿Vale? Para sacar Más visitas Chicos Yo Yo desearé Como una visita Como ya Como ya Espérate Escúchame Tío Como que me Quiere trancado Loco Vale Perfecto Perfecto Vale Chicos Ahora Espera Un momentico Espera Chicos Espera Chicos A ver Si no me caigo Aquí Vale Chicos Ya puedo Hablar Y lo que he Dicho Chicos Quiero subir Más videos De Fornets ¿Vale? Para conseguir Visitas Y así Si cobro Un poco Y si cobro Chicos Pues hacer Un sorteo O un Yo que sé Un torneo ¿Vale? Vamos para el torneo Por ejemplo De Fornets Quien me gane Pues le dono Yo que sé 5 euros 5 euros En vez de 5 euros 5 euros ¿Vale? Le dono 5 euros Chicos Y ya está Yo también Gano visitas ¿No? Ok Ya sé Que chicos Que todo el mundo Está por visita Yo que sé Por Yo que Espérate Espérate Si me paso Estos chicos Y me caigo Y como todo El chico Está aquí Por el money Yo porque No me puedo sacar A unos eurillos ¿Sabes? Loco Me está buscando La mierda Esta plata ¿Por qué me bugeas tú? ¿Por qué me bugeas tú? No, no seas tonto Personaje Madre mía Chicos Por eso Chicos Lo que quiero Chicos Me digas Por los comentarios Son lo único Que me digáis ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Al buen vídeo? Me gusta Suscríbete Estoy suscrito Al canal Soy nuevo O algo así ¿Sabes? Yo ya sé Comentarios positivos ¿Vale? Y que me digáis Chicos Para que me digáis ¿Tú? ¿Quieres tío? Quiero que subas El directo Del pieza Nunca Quiero que lo hagas De fortnite Cuando es con suscriptores O quiero que hagas Esperando carreras Para Fargan Y Bratz O para Flow O para mi rev ¿Sabes? No sé Como vosotros veáis Tío No te caigas loco ¿Vale? Chicos Lo único Eso va por los otros Chicos ¿Vale? Yo Lo que vosotros me digáis Yo lo hago Si hay más visitas Si hay más comentarios O más visitas Que me dicen Tú quizás Fortnite Pues subiré Fortnite Tú quizás GTA Pues subiré GTA Eso ya chicos Va por los otros Chicos Yo soy el que Al manda en el vídeo Pero vosotros me tí Lo que tengo que hacer ¿Vale? Si me gusta que haga vídeos De GTA Pues subir de GTA Si os gusta Vídeos que haga de Fortnite O triste Fortnite Pues subir Fortnite Chicos Yo voy a ver Si Fortnite Tiene más visitas Que GTA Subiré Fortnite Si GTA Tiene más visitas Que Fortnite Pues subiré GTA Por eso chicos Por eso Aún estoy subiendo GTA Porque Ahora mismo Si subo un vídeo De GTA Tiene Pues digo Se puede llegar A los 200 visitas Puede llegar Y si subo un vídeo De Fortnite Pues like chicos Les por la carrera Y si subo un vídeo De Fortnite Pues llegará Yo que sé Llegará 50 o 60 visitas Aunque bueno Yo que sé Ya sin chicos Ya sin YouTube Y así en la vida Chico Tiene que hacer Tiene que tener visita De verdad Y ahora chicos Voy a cortar Vale Y como siempre chicos De verdad Muchísimas gracias Por los mil De verdad Vamos si podemos llegar Mala antes chicos Y esto Que lo voy a llamar Familia Estuquisitos Vale Me ha salido el nombre Dicidme chicos Por los comentarios Si el nombre Está tochitao Estuquisitos Venga chicos Pues yo os dejo Por aquí Muchísimas gracias De verdad Por los mil Y hasta el siguiente vídeo O directo Adiós Os quiero Jajaja Jajaja Jajaja